Es tan mono ese chico, es que tiene una sonrisa tan linda y su mirada es tan dulce, es que me encanta, ¿sabes? El otro día estuvimos dando un paseo y es que me lo paso también con él, que me traen unas ganas de dormir esa noche con él, así que lo invito. Lo que pasa es que no lo quería hacer, en plan típico, ya sabes, en plan, ¿te vienes a tomar una copa a mi casa? No, yo quería ser más original, así que le dije, aprovechando que era fontanero, le dije, ¿te vienes a mi casa a arreglarme una tubería? Así que nos fuimos a mi casa y le enseñé la tubería, la del baño, que la verdad es que gotea un poquito. Mientras tanto me fui a la cocina por un vaso de agua y ahí vine aquí por el camino. ¿Qué? Pues me fui arremangando la falda, me abrí un poquito el escote, esa noche no se me podía escapar. Y cuando vuelvo al baño, le acerco el vaso de agua lentamente y ¿sabes qué me dijo? ¿Tú qué coño haces? ¿Estás loca o qué? ¿Es que no sabes que tengo novia? Me quedé helada. A ver, tonto del culo, ¿yo qué coño voy a saber que tienen novia? Voy a estar aquí como unas gilipollas, con la falda arremangada y el escote aquí hasta el ombligo. Es que no hay quien coño entiende a los tíos. Y encima yo como una imbécil, pues lo intento arreglar, ¿sabes? Y le digo, pero si yo no soy celosa, no me importa que tenga novia. Y él va y me dice, pero mi novia sé que lo es. Y coge, se pira. Yo es que no sé qué hacer ya. Fue horrible. Fue un momento tan patético. Y es que ya ni me responde los mensajes, ni las llamadas, ni nada. Siento que lo perdí para siempre. Es que no sé qué hice mal. No sé. No sé. Gracias por ver el video